Me permito presentar casualmente a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, doña Isabel, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días y muchas gracias por venir, porque sé que usted ha estado agotada, ha tenido una jornada tremenda desde el día de ayer. Primero me gustaría que nos cuente qué ha significado para la facultad esto que no había pasado nunca de esta manera y de algún modo cómo han tenido que enfrentar todos estos efectos que a largo plazo se han convertido en una serie de acuerdos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. En realidad la Facultad de Ciencias Sociales ya ha tenido otras tomas con objetivos distintos. En algún momento fue para justamente tener un edificio, en otras para defender una u otra cosa. ¿Tan marcado como este? No lo recuerdo, doña Isabel. Bueno, en los años 70, recordará usted Alcoa, la plaza 24 de abril, que justamente está al frente del antiguo edificio de Ciencias Sociales, que justamente conmemora esa lucha que hubo en ese momento, de tal forma que la sensibilidad de la humanización de las ciencias sociales encuentra un nicho importante para los jóvenes, para avivar lo que creen que puede estar en riesgo, lo que creen que está vulnerabilizándose, etcétera, ¿verdad? ¿Lo leen ustedes como un despertar profundo de parte del movimiento o más bien lo ven como se ha planteado de parte de ellos mismos como una apropiación necesaria en el marco de algo que no sienten que sea de ellos? Pues sí, nosotros desde el 2015 nos pasamos a la Finca 2, estábamos acomodándonos emocionalmente, físicamente a un nuevo espacio, estábamos muy acostumbrados a este corazón histórico, simbólico de la Universidad de Costa Rica, junto con generales, o sea, realmente era un centro importante para la UCR en cuanto a conciencia lúcida. Ciencias Sociales se traslada para allá, nosotros quedamos un poco, digamos, ¿qué le puedo decir?, mareados, confundidos, ¿verdad? Y efectivamente este movimiento... ¿Y el traslado usted casi que me dice que fue como un trauma, entonces? No, o sea, bonito en el sentido que un lugar habitable, lindo para algunos, ¿verdad? Porque una de las principales críticas que han hecho los jóvenes es que es un espacio adultocéntrico, ¿verdad? Donde no puedes tocar nada, no puedes poner un sillón, no puedes poner... A veces había que someterse a los permisos y Ciencias Sociales es efervescencia, Ciencias Sociales es vida, Ciencias Sociales es lucha, es muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, este movimiento ha significado, otra vez, como decir, tenemos que defender algo y tenemos que defender la educación superior pública en el marco internacional, en un marco en que las Ciencias Sociales también han, digamos, han venido, pues no a menos en cuanto a cantidad de estudios, pero sí han sido de alguna forma relegadas, lo hemos visto en otros países donde cada vez hay menos presupuesto para las Ciencias Sociales y los jóvenes de un momento u otro se empoderan en razón de lo que está sucediendo internacionalmente y nacionalmente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como le decía, es el derecho legítimo a la defensa de la educación superior pública, ¿verdad? Ejerciendo un derecho, un derecho de ciudadanía, pero también es la organización estudiantil repudiando la violencia que ocurría en las calles en el caso de la Universidad Nacional. Antes de dar el salto a la situación actual y sobre todo el estado de la cuestión de cómo fue recibido el edificio, que es muy importante, los medios de comunicación publicaron en noticias sus primeras manifestaciones alrededor de la toma y supongo que usted perfectamente pudo haber sentido o llevarle el calibre a una ciudadanía enojada, como haciendo crítica de algunas de sus declaraciones. ¿Cómo las interpreta usted y cómo nosotros desde el servicio a la televisión nacional, de algún modo de servicio universitario público, podemos tratar de explicar esas declaraciones? Porque es diferente poner una cita, publicarla, a poder darle un espacio hasta de dos o tres minutos para que usted se lo explique a la ciudadanía. Ajá. Bueno, pues sí, efectivamente, para la ciudadanía es muy difícil que un grupo de muchachos organizado en grupo, ¿verdad? Porque una cosa es la parte de la individualidad, que alguien sería posiblemente incapaz de cualquier cosa, ¿verdad? De hacer, de tirar un papel, ¿verdad? Pero ya en grupos la naturaleza humana es distinta, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Segundo, efectivamente, en una sociedad consumista, materialista, es muy difícil entender que en realidad esta efervescencia estudiantil también refleja muchas frustraciones, la desesperanza de alguna forma, ¿verdad? El desempleo, como lo hemos visto, la violencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisimos? Lo que nosotros quisimos es responder, pero no violencia con violencia. O sea, ciertamente hay una manifestación, o sea, hay expresiones en las paredes. Esas paredes gritan, lloran, han callado. Claro, ese edificio, ciencias sociales han callado muchas cosas. Entonces, estas paredes están gritando muchas cosas. ¿Y qué es lo que nosotros quisimos hacer en esta mesa de diálogo? Bueno, justamente replantear algo distinto. Es la escucha, es el diálogo, es la negociación. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Porque ellos nos dicen cosas, pero nosotros también tenemos que tener una mentalidad crítica para valorar que es lo que estamos haciendo mal como sociedad. Voy a ir a nuestras redes sociales, doña Isabel. Y bueno, esa es parte de la explicación que da, doña Isabel, que creo que es muy valiosa. Y quisiera decirles a ustedes que es muy importante lo que nos plantea ella, que al final merece la pena hacer una revisión exhaustiva de cómo los estudiantes manifiestan sus indignaciones, pero además los ponen en detalle. Hay muchas cosas que, como dice la decana de Ciencias Sociales, doña Isabel Avendaño, suceden casualmente en su facultad y que de repente no se han podido manifestar. Y en este caso, esos espacios nos brindan esa oportunidad. Por supuesto, Marlon. Vamos a nuestras redes sociales un momentito, Marlon, y vamos a volver con nuestra decana. Adelante. Muchísimas gracias, Marlon. Y bueno, en este contexto de las tomas y de todo lo que está sucediendo también con las protestas estudiantiles, la UCR se ha puesto la camisa, se ha puesto la 10 y ha hecho varios especiales y varios reportajes sobre lo que ha sucedido justamente en estos edificios. En este marco y en este contexto, les queremos presentar un extracto del especial que realizó entonces el canal sobre los movimientos sociales y sobre la toma, que da un poco más de voz a los estudiantes y a sus posturas. Se lo enseñamos a continuación. Esto es histórico y es importante decirlo. Es la primer toma del nuevo edificio de ciencias sociales. Un edificio que nos lo hicieron creer como un edificio intomable, un edificio inrayable. Y en este momento ha quedado en evidencia lo contrario, ¿no? Un edificio que fue tomado, fue tomado de forma digna y justa por el movimiento estudiantil, que está claramente molesto, está indignado, es un movimiento preocupado, un movimiento que va a estar dispuesto a defender el presupuesto. Así que me parece sumamente valioso rescatar eso, rescatar el carácter histórico y el carácter político de estas tomas. Claramente las tomas son una forma de acción directa, una acción política directa para poder dejar clara cuál es la agenda del movimiento que está haciendo la toma. En este caso, el movimiento estudiantil, que tiene una agenda muy clara, que esa agenda pues está abajo en el lobby, en el primer piso, está grande, todos los puntos, ¿no? Donde se está planteando cuáles son las consignas por las que este edificio está tomado y todos estos edificios y que la resistencia va a ser hasta que esos puntos se cumplan. Bueno, regresamos casualmente con doña Isabel. Bueno, las declaraciones casualmente de quien en este caso narra el video, perfectamente explica la razón política, que eso de algún modo desencripta toda la conversación que teníamos anteriormente sobre lo que usted decía que en este caso los estudiantes deseaban manifestar. Bueno, ayer les entregaron el edificio. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, bueno, primero yo creo que vale la pena aclarar que se habla de la toma del edificio de ciencias sociales. Sin embargo, la toma se circunscribe al módulo central, o sea, no es todo el edificio, los más de 22 mil metros cuadrados, sino es el módulo central. No quiero decir que esté minimizando, pero sí circunscribiendo. Eso es muy importante, digamos, aclararlo porque por supuesto que se ha prestado para interpretaciones. Efectivamente es una toma política, no cabe la menor duda y como lo habíamos dicho hace un rato, pues sí, es un movimiento político que iniciaron nuestras asociaciones estudiantiles, nuestras legítimas representaciones estudiantiles. Eso es una cosa muy importante. Nuestros jóvenes, a los que les hemos dado clases, a los que les dirigimos tesis, son ellos los que inician este proceso y de un momento a otro, de una forma espontánea se organizan y inician sus procesos. No sé si la comprometo, pero creo que es algo que todas las personas se preguntarán ahora cuando usted decía que los jóvenes de algún modo manifestaron sus indignaciones. Como algunas de ellas pueden de algún modo caber en el marco de denuncias que ellos hacen sobre cosas que estén sucediendo. Hay alguna cosa que se haya encontrado y en este sentido el arte convertido en reivindicación que usted considere que le alarme mucho. Bueno, ahí podríamos hacer una clasificación de algunas de las expresiones que ahí hay y que van más allá. Yo lo que quisiera aquí dejar muy claro que si bien es cierto, se ha circunscrito esto a una cosa muy material, pero va más allá de lo material. O sea, eso está reflejando las preocupaciones de nuestra juventud. Lo entiendo, por eso le hacía esa pregunta. Y también de lo que estamos haciendo a lo interno de la universidad. Por ejemplo, hay expresiones bellísimas, o sea, hay unos murales realmente que son artísticos. Luego, en cuanto a grafitis a Pintas, por ejemplo, usted encuentra ahí un tema que viene agobiando a la UCR desde hace mucho tiempo, que es el del acoso. Entonces, ahí queda reflejado a todas luces que el acoso, el hostigamiento es una gran molestia. Y hay otra cosa que sí quisiera dejar aquí claro, que no solo es ciencias sociales. Ahí usted tiene también manifestaciones de otros docentes y otras personas, también administrativos, ¿verdad? Porque no solo es el cuerpo docente el que se ve en el tema de acoso, sino estudiantes, administrativos, ¿verdad? Y que eso uno lo ve reflejado en esas paredes que gritan. Pásalo, también tenemos temas económicos, temas políticos. Y otra cosa que me parece muy interesante del movimiento estudiantil es que fue feminizado. Feminizado, muy liderado por mujeres, por mujeres muy fuertes en cuanto a su carácter, a su convicción, a sus principios. Y fue un movimiento muy organizado, muy organizado en la logística, con algunas cosas que en lo particular a mí, digamos, a veces no me gusta mucho, ¿verdad? Lo de las paredes, por supuesto que no lo avalo. Creo que me encanta que haya sido un movimiento estudiantil que haya despertado, pero no quiere decir eso, que digamos que tenían que desenfrenarse con el pincel, ¿verdad? Pese que hay cosas que son realmente lindas y algunas de esas expresiones están emitiendo las preocupaciones, como lo decíamos hace un rato. Entonces tenemos el tema de acoso, el tema de la calidad de la educación, el tema de... Voy a dar un salto, ¿sabe qué? La gente tal vez se preocupa mucho por el tema de los acuerdos, por ejemplo, yo sé que el movimiento, que es un movimiento feminista, porque hay que reconocerlo de esa manera también, diverso y sobre todo muy autocompositivo en el marco de sus reivindicaciones, nos encontramos tal vez algo que entendí que era una de sus solicitudes, ir a mantener muchos de esos manifestaciones. ¿Cuáles son los acuerdos, tal vez los tres más importantes? Los tres más importantes, en el tema de los grafitis, por ejemplo, bueno, hacer una comisión de curadores, por ejemplo, junto con el movimiento, sí, junto con el movimiento para valorar aquellos grafitis que se puedan quedar. Es muy importante porque el acuerdo puede estar ahí, pero el fideicomiso podría decir otra cosa, ¿verdad? Por supuesto, entonces, qué bueno que me está tocando ese punto, porque también yo acuerdo, o sea, nosotros, bueno, primero que todo yo represento un cuerpo asesor, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales, porque yo soy una cara, pero detrás de mí, desde el primer día de la toma, el cuerpo asesor estaba ahí, el Consejo Asesor estaba conmigo, entonces, hemos venido tomando decisiones en conjunto, como un órgano, eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Y por eso es que nosotros establecemos desde el primer día el diálogo, entonces, hasta donde las competencias competencias me lo permiten, entonces nosotros vamos a valorar, junto con una comisión que tiene cuerpo estudiantil y cuerpo docente y especialistas, cuáles grafitis se podrían quedar, hay algunas cosas que ni siquiera pasan por la valoración, si hay nombres de personas, primero el honor de las personas, aunque sea cosa juzgada, ni siquiera entra en discusión sin ambigüedad alguna, simple y sencillamente se borran, entonces, eso es una, eso era un punto. ¿Se refiere a que pusieron nombres de personas específicamente? Sí, 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 ninguno, no importa si tiene que ver con acoso, si tiene que ver con económico, si tiene que ver con nada. Esas fotos se deberían de circular para ver a quienes queman, ¿verdad? Siga, perdóname. Este, bueno, es, cuénteme, cuénteme más, por favor. Luego, otro de los temas importantes es este, el plan y la clasificación que hace CONARE de los, del presupuesto, ¿verdad? Ese es un, ese es un segundo acuerdo que ellos quisieran como conocer un poquitito más sobre esa distribución. Eso está muy bien. Este, un apoyo contundente a recintos y a sedes. Recordemos que esto empezó en el Pacífico, perdóname, doña Isabel, y que desde el campus Rodrigo Facio hay una preocupación de los estudiantes por quienes están en sedes y recintos, eso es un dato importante que usted nos pone de pie, pero que de repente la gente que no está acostumbrada al movimiento estudiantil universitario no puede comprender ese contexto. Por supuesto. Otro acuerdo importante, doña Isabel. Bueno, el tema del acoso, darle seguimiento, ¿verdad? En una comisión que ya, este, justamente en la UCR, este, ya se ha organizado. ¿Ha entrado en diálogo con la gente del FIDA y comiso? Bueno, justamente hoy entramos en, ayer hubo una pequeña valoración del inmueble, de cómo se recibió, hoy seguimos con el informe y una valoración profunda del inmueble. En realidad, de lo que vimos ayer, este, se refiere más que todo al tema de pintura, no así, este, otro, digamos, otro tipo de activos, usted, ahí encuentra las pantallas, ahí está, digamos. Para llamarlo como lo llaman quienes tomaron, como el movimiento estudiantil que tomó el edificio, en este ámbito de la apropiación del edificio, lo único que podríamos decir es que existen estas pintas y también existe todo un trabajo, digamos, de grafitis y arte hecho por los estudiantes. No existe en todo el edificio ningún, digamos, daño grave a la infraestructura. Sí, estamos hablando que dañaron columnas, que dañaron servicios sanitarios, que arrancaron, no. Eso no sucedió y es importante que la gente lo sepa. No, señor, nada, digamos, ninguna de esas cosas sucedió, o sea, es pintura, es un tema de pintura, eso sí es importante destacarlo. Pues, doña Isabel, primero agradecerle mucho porque sé que ha sido una jornada larga para usted, tensa también porque de algún modo usted es el rostro. Tenemos 15 días de estar en negociación, o sea, hubo una comisión con especialistas, bueno, porque la Facultad de Ciencias Sociales tiene un capital humano impresionante. Y porque usted también, debo decirle, que es el rostro visible de todas las escuelas que representan esa facultad, una facultad que, como usted reconoció antes de iniciar hoy, efervescente y también enérgica para tomar decisiones y que en todo el ámbito de lo que significa las grandes preocupaciones que tenemos de la Universidad de Costa Rica han llevado, de algún modo, un liderazgo y también han levantado la mano y reconocer en este movimiento, el movimiento feminista, que ha sido fundamental para que ellos puedan y ellas puedan decir lo que les preocupa. Quiero también, en este espacio, haber brindado la oportunidad para que usted hiciera un descargo de algo que también apareció en medios de comunicación, que creo que es fundamental y es cómo ese diálogo cercano que se hizo a buen tiempo significó que en la Universidad de Costa Rica hoy tengamos una entrega de un edificio. Vea que la molestia en la Universidad Nacional continúa con don Alberto. Ayer fue tomada otra vez la calle principal. Hay una solicitud de expresa de parte de CONSACA y de otros organismos para que el rector, de algún modo, renuncie. Ojalá podamos en algún momento tener a don Alberto acá en esta semana en el 15 para que nos cuente un poquito todo el contexto de lo que pasa, pero también ese diálogo tan importante que establecieron que hizo que ganársemos mucho. Así que, muchas gracias. Yo creo que sí quisiera, digamos, volver a destacar que nosotros en Ciencias Sociales, si bien es cierto, hay un costo económico de esta manifestación, también queríamos dejar patente que en Ciencias Sociales podemos hacer las cosas distintas, con la escucha y con el diálogo, con el consenso, con la negociación, que si ha sido fácil, no ha sido fácil. Y yo creo que la Universidad de Costa Rica también en su función social tiene que enseñar a la gente que las cosas van más allá de lo material. O sea, está la parte de la humanización. ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que queremos enseñarle a nuestros jóvenes y qué es lo que ellos nos están demandando? Pues, doña Isabel, muchas gracias por estar con nosotros, por haber madrugado con nosotros, porque sé que estás súper cansada, porque yo tuve una jornada larga de más de casi 16 horas, así que esa es la forma en la que la Facultad de Ciencias Sociales le da la cara al país y desde el servicio público le ofrece una versión a usted. Nosotros hacemos las consultas necesarias para que también usted quede informado.